Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en una marca que trae una novedad espectacular. Ya la van a conocer, está aquí justo al lado, pero para eso invité a Paola Ruiz, que es la gerente de marca de MG en Colombia. Paola, un saludo especial a todos los fans y seguidores. Buenos días, mi nombre es Paola Ruiz. Bienvenidos a la nueva realidad de MG. Excelente. Bueno, MG, una marca que se ha convertido en tendencia este año y que aquí en Corferias en Bogotá, en el Salón del Automóvil 2024, pues tiene una novedad muy importante. Justo la tenemos aquí al lado, ya vamos a entrar en materia, pero bien, quiero que me cuentes en dónde estamos, dónde están, para que todos los que puedan venir acá a Bogotá a Corferias puedan visitarnos, sino también algunas de las vicinas que tienen a nivel nacional. Sí, estamos en el pabellón número 3, en el segundo piso, mano izquierda. Es fácil, arco, brum, ahí a la izquierda y suben y ahí llegan de una vez a ver esta super máquina. Y bueno, y todas las otras que ya vamos a conocer, porque hay muchas noticias y novedades. Bueno, Paola, ¿cómo va MG en Colombia? Bueno, muy contentos. MG es una marca de origen británico que nace hace más de 100 años. Hace 100 años, este año justo estamos celebrando. ¿100 años? Y en Colombia, sí, y en Colombia estamos desde hace más de 12 años bajo la sombrilla de la organización Ardila Lule, la compañía Los Coches. Excelente, ese es un dato muy importante. Para los que no saben, digamos que el representante o el distribuidor oficial se llama Los Coches, una compañía muy tradicional en nuestro país. Así es. Entonces, arrancamos diciendo que no se preocupen, hay un buen respaldo detrás. Así es. Hoy tenemos vitrinas y presencia en más de 10 ciudades en el país, obviamente para que la gente se pueda acercar, conocer nuestro portafolio, probar nuestros carros, medirse un MG como le decimos nosotros y pues bueno, acceder también a todos los temas de servicio post-venta, accesorios, repuestos, todo el tema organizadito a nivel nacional. Listo, bueno, ya no vamos a estar contando más detalles de eso, pero yo quiero que entremos en materia y les vamos contando las primicias, los lanzamientos, las novedades que tiene la marca. De hecho, tenemos uno acá espectacular en ese color rojo. ¿Cómo se llama ese color, Paola? Este es el rojo Cyberster. Así se llama, bueno, de entrada pues este es el famoso Cyberster, que es un auto que es una primicia mundial, se lanzó este año al mundo, ¿no? Sí, el Cyberster fue gestado, fue diseñado basándose o inspirado en esos vehículos deportivos icónicos que MG desarrolló el siglo pasado con ese, digamos como con ese aire británico, las películas de James Bond, la realeza. Este vehículo para celebrar nuestros 100 años fue inspirado como en esos vehículos icónicos del siglo pasado. Miren, para los que están viendo en pantalla, la verdad, el auto es espectacular, tiene un corte increíble. Además, como pueden ver, el auto, pues ya les vamos a abrir las puertas para que vean el detalle del corte, pero miren, el diseño es impresionante. La verdad, ¿cuánto mide este auto más o menos, Paola? Un poquito más de cuatro metros. Un poco más de cuatro metros. Este es un auto de dos plazas nomás, o sea, este es un... Un Roadster. Exacto, un Roadster, dos personas. 100% eléctrico. Ah, bueno, ese es un dato importante, 100%, no parece, pero es eléctrico. 100% eléctrico. Listo, ¿qué datos les podemos dar técnicos de motorización, desempeño del famoso Cyberster? El Cyberster tiene una batería de 64 kilovatios hora, que brinda una potencia de 309 caballos de fuerza, con un torque de 475 newton metro, alcanza una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5.2 segundos. Ok, espectacular. Sí. Este debe caminar impresionante. Pero, ven, yo quiero preguntar algo. ¿Este carro está de exhibición o si alguien se antoja se lo puede llevar? No, claro, está para la venta. Si alguien se antoja se lo puede llevar y si alguien quiere de pronto llevarse dos, entonces estamos con entrega más o menos entre 60 y 90 días. Pero bueno, y el precio, ya si lo quiero separar aquí en Corferias, ¿cuál es? El precio del lanzamiento de este Cyberster es de 249 millones 990 mil pesos. Bueno, no está mal, o sea, son 250 millones de pesos para un deportivo de este corte eléctrico. Ya pudieron ver cómo se abren las puertas hacia arriba, espectacular. Ahí estamos viendo el interior. ¿Qué podemos destacar en el interior de este auto? ¿Qué podemos destacar del interior? Detrás del timón podemos ver unas levas que simulan en los vehículos deportivos esos cambios de marcha. Aquí lo que vamos a poder maniobrar es los modos de manejo y los niveles de regeneración de la batería. El vehículo tiene, pues digamos que todo el tema de las asistencias tecnológicas. Viene dotado con el MG Pilot, que son las asistencias tecnológicas de nuestra marca. Los asientos son calefactables, el timón también es calefactable. Viene con un sonido espectacular, Bose. O sea, viene súper equipado. Además, ¿sabes qué? Me gusta mucho la combinación de colores que tiene en su interior. Es súper deportivo. Eso sí, súper deportivo. Bueno, ya saben, pueden venir a conocerlo acá en Corferias. Este sí es único, este sí no está en ninguna de las otras vitrinas. No, es único y es nuestra primicia. Y es una súper primicia. Yo creo que es una de las grandes primicias que tiene este salón del automóvil de este año, la verdad. Sí. Muy, muy bonito, muy deportivo. Me encantaron los rines, el color. Rines de 19 pulgadas. Obviamente, las llantas traseras vienen más anchas y con un mejor, con un menor perfil. Entonces, esto hace que estos vehículos de alto desempeño, pues tengan un muy buen despegue y un muy buen desempeño, pues a altas velocidades. No, la verdad, está espectacular rápidamente. Precio, digamos, más que de lanzamiento de separación, porque pues hay que separarlo para poder que lo traigan. 249 millones 990 mil pesos. Una batería de 64 kilovatios hora de capacidad. Eso nos da una autonomía de más o menos, me decís. 414 kilómetros. 414 kilómetros. 309 caballos de potencia. 475 newton metro de torque. Y el 0.100. Impresionante también. Menos de 5.2 segundos, así es. No, esto debe caminar impresionante. La verdad, el corte. Bueno, este auto, si no estoy mal, lo presentaron este año en el Auto Show de Beijing, si no estoy mal. De Beijing, sí. Y bueno, es una, pues yo creo que es un orgullo tenerlo en nuestro país. En Londres, durante la celebración de los 100 años de la marca, también tuvo una, digamos, como una distinción muy especial adicional a esto. Fueron por diferentes países, salieron desde Portugal, España, Francia, hasta llegar a Reino Unido. Después estuvieron por todo el país asiático más importante para nosotros que China, rodando en un vehículo de estos. En un Cyberster. En un Cyberster. Miren las luces, son las flechas, ¿no? Sí, 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 los stops son espectaculares. Diseño espectacular. Y el frente, las puertas hacia arriba. No, la verdad, muy bien. La verdad, como les decía, una de las grandes premisas que tiene el Auto Show aquí en Corferias, en Bogotá. Este sí, solo les digo, lo pueden venir a conocer en este stand porque no hay más. Es el único que hay en Colombia. El MG Cyberster que los invito para que lo conozcan aquí en el stand de MG. Paola, ¿por qué no seguimos conociendo más novedades y más premisas que tiene la barca? Muy bien, Paola. Después de conocer el Cyberster espectacular, la verdad, me encantó. MG, pues, tiene un gran portafolio de autos. De hecho, aquí estamos al lado de uno también muy bonito, el MG4 Cross, en ese color azul. Azul MG4. Azul MG4, espectacular. No lo había visto en este color. Yo ya he visto este carro en las calles. De hecho, ya tuve la oportunidad de probarlo. Otro modelo, pues, también 100% eléctrico con un corte súper deportivo. ¿Qué les podemos contar a todos de este superauto? Bueno, en esta ocasión estamos viendo la versión deluxe de este MG4. Es un vehículo 100% eléctrico, dotado de una batería de 64 kilovatios hora, que brinda una potencia de 201 caballos de fuerza y un torque de 250 newton metro. Autonomía hasta de 435 kilómetros. Este es un auto que se caracteriza por su diseño. O sea, es un diseño diferente, súper deportivo. Ahí vimos los stops en la parte de atrás, las luces delanteras con esas líneas que lo hacen muy característico. El diseño de los rines también súper deportivos. Este carro, bueno, ya, este carro es un lanzamiento de este año. Sí. Digamos que no es lanzamiento de feria, pero ¿tiene alguna acción comercial en este momento? Sí. Este vehículo tiene, este que estamos viendo, que es la versión deluxe, está en 139,990. Ajá. Y hay una versión, que es la versión plus, de 114,990. Sin embargo, en la versión deluxe tiene un bono de 5 millones de pesos, así que lo pueden encontrar desde 134,990. Bueno, muy bien. Y eso es no solo acá en Corferia, sino también en las vitrinas que tiene a nivel nacional. En todas las vitrinas a nivel nacional, las mismas condiciones de cada uno de los vehículos. Espectacular. Yo se los voy a mostrar aquí rápidamente por el interior, porque la verdad es que el auto por fuera es muy bonito, pero miren el interior, también muy moderno, muy llamativo, con ese acabado en negro, brillante, que le hace toque de elegancia también a este modelo. Algunos highlights que podamos destacar de su equipo, de su equipamiento. Bueno, de su equipo interior, pues entonces el vehículo cuenta con cargador inalámbrico para el celular. Algo muy importante es que tiene One Pedal Drive, es decir, desde el mismo pedal podemos, digamos, que tener el manejo de la aceleración y la desaceleración del vehículo. Tiene tres modos de regeneración de la batería y tiene modos de conducción, eco, sport, normal, nieve y uno personalizado. Muy bien. Eso para ser un auto eléctrico es un nivel, digamos, ya superior, porque no todos tienen un modo de manejo, conducción con One Pedal o con solo pedal. Y eso es clave también para, obviamente, optimizar la energía y rendir un poco más la batería. ¿Me recuerdas la autonomía, Paola, que tiene el MG4 Plus? De esta versión, 435 kilómetros. 435. Y... Algo adicional también que decir, que viene también dotado con todas las asistencias del MG Pilot, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, sistema de asistencia de velocidad, alerta de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego. Excelente. Bueno, Paola, entonces ya conocimos el MG4 Plus, pero, bueno, yo quiero que sigamos conociendo acá qué más autos tenemos en el stand de MG aquí en Corferias, que estamos en dónde, recuérdame. Estamos en el pabellón 3, en el segundo piso. Oye, pabellón 3, segundo piso, entrando por el arco a la izquierda, ahí suben y entran de una a ver el sidester o cualquiera de los otros modelos. Curiosamente, tenemos otro auto azul, pero es un azul diferente. Sí, sí, sí. Este es el azul especial del MG3 Hybrid Plus o el híbrido. ¿Por qué? Acabas de decir algo súper clave. Este es Hybrid Plus. Eso quiere decir que es un vehículo híbrido. Full híbrido. Full hybrid, exactamente. Full hybrid tiene autonomía 100% eléctrico. Uno puede ir en una aceleración progresiva de 0 a 95 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico. Espectacular. También ya tuve la fortuna de probarlo. No se imaginan lo que camina este carro. Yo creo que, Paola, les demos algunos datos claves de su motor, de su desempeño. Bueno, el MG3 Hybrid Plus cuenta con un motor 1.5 ciclo Atkinson, una batería eléctrica de 1.83 kilovatios hora y digamos que lo de resaltar del full híbrido es que brinda una potencia combinada de hasta 192 caballos de fuerza y un torque combinado de hasta 425 newton metro. Eso es impresionante. Ningún modelo de esta categoría ofrece esas prestaciones. Mucha gente me ha preguntado que sí es verdad y sí es verdad. La verdad es que el carro camina que da miedo, como digo yo. Y obviamente ofrece lo mejor de los mundos porque es un vehículo que es híbrido, full hybrid, o sea, y al tener el motor a combustión te da una autonomía. ¿Me recuerdas de cuánto, Paola? De autonomía combinada, estamos hablando de 90 kilómetros por galón. Por galón, que eso es impresionante. Aproximadamente unos 900 kilómetros por cada tanque full. Teniendo en cuenta la potencia que tiene este auto. Les voy a mostrar el interior rápidamente. que obviamente hay que destacar que MG también, digamos, ha mejorado mucho la calidad de fabricación de sus autos. Se nota en el interior, el refinamiento, los plásticos, los acabados, todo. Los acabados, digamos que todo el tema de los materiales, poco a poco se han ido sometiendo a brindar, digamos, como que un nivel diferente para nuestros MG, con materiales de calidad, con partes blandas, con costuras que hacen la diferencia. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora vamos a lo importante. ¿Hay algún bono especial para este auto? Que este es uno de los más recientes lanzamientos de MG en Colombia, ¿no? Sí. Tiene un par de meses de haberse lanzado. Así es. Para el salón del automóvil tenemos un precio especial de 92 millones, 990 mil pesos. Importante, todas las asistencias del vehículo. También viene dotado con las asistencias de MG, que son el sistema MG Pilot, auto haul, monitoreo de presión de llantas, freno de estacionamiento eléctrico, aviso de conducción inestable, control de crucero adaptativo. O sea, viene súper equipado. Sí, el frenado autónomo de emergencia del vehículo funciona perfecto. Hay algo muy importante, César, de este vehículo y es que cuenta con ocho modos de propulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que él automáticamente, de acuerdo a la exigencia de conducción del conductor y del terreno, va activando el motor eléctrico, el motor de combustión y va combinando, ¿para qué? Para darle un mejor desempeño al vehículo, una mejor sensación de manejo y un menor consumo de combustible. Genial. La verdad, datos muy claves, muy claros, muy concretos para un vehículo de esta categoría, un auto, un hatch, digamos, compacto. Sí, es del segmento B. Del segmento B, que tiene por ahí muchos competidores, pero la verdad yo creo que es una oferta única en su categoría. Además, ¿sabes qué? Me gusta mucho esta exhibición que están haciendo ustedes, con estas barras y con el maletero de exterior que tiene en la parte superior. Muy, muy bonito, la verdad. Bueno, ya saben, entonces, precio de feria desde 92 millones 990 mil pesos. Sí, la garantía del vehículo, algo muy importante, 7 años o 150 mil kilómetros. Bueno, y ese precio no es solo acá en Corpea, sino también en las otras vitrinas. En las otras vitrinas a nivel nacional de MG. Así es. Bueno, muy bien. Vamos a seguir conociendo entonces más novedades, más lanzamientos que tiene MG en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Muy bien, Paola, la verdad muchas sorpresas tiene MG en el marco del Salón del Automóvil, pero vamos a seguir conociendo más novedades, más lanzamientos. De hecho, este que tenemos aquí justo al lado es uno de los también más recientes lanzamientos de la marca en nuestro país. Así es. Se trata nada más y nada menos que el MG One, Paola. Sí, la MG One es una SUV del segmento C, es una camioneta que viene dotada con un motor 1.5 turbo, alcanza una potencia de 168 caballos de fuerza y un torque de 275 newton metro. Bueno, aquí viene algo importante y es que acabamos de pasar por dos autos eléctricos, un híbrido, ahora vamos a conocer modelos a combustión. Así es. Mucha gente también me pregunta, sí, yo sé que hay mucha, hay intención de que la gente se quiere pasar a autos eléctricos híbridos, pero también hay una gran masa, hay una gran población, hay muchas personas que todavía, ya sea por precio o por lo que sea, pues están buscando vehículos a combustión. Así es. Y ahí hace parte el MG One, un SUV, este es un poco más grande ya. Sí, es del segmento C. Este es un segmento C con un corte también súper deportivo, muy, muy bonito, muy llamativo. Rines de 18 pulgadas, el vehículo viene con una transmisión CVT de 6 velocidades, tiene encendido remoto, tiene muchas cositas bonitas por dentro, ya las vamos a ver. ¿Este modelo solo viene en una única versión? En la versión deluxe, así es. O sea, la más tope de todas. La más tope de todas. Más equipada. Muy bien. Ya hablamos de motorización. Sí. Si no estoy mal, este auto, este auto estuvo nominado este año al World Cup of the Year, que de hecho estar ya en la nominación, pues es bien importante porque no todos los autos llegan a estar nominados, algunos llegan a ser finalistas, otros ganan, pero bueno, la verdad hay que hacer una mención especial AMG en ese sentido. Bueno, ¿qué les podemos decir de precios, de novedades, de algún bono en especial, alguna acción comercial en este modelo? Este vehículo estaba con un precio de 112,990 y por el salón del automóvil estamos con un precio de 109,990. Ah, ok. Ok, hay una acción ahí comercial para los que vengan a Corferias o también si van a una de las vitrinas. También a nivel nacional pueden encontrar este maravilloso precio. Hagamos un repaso rápido en dónde está AMG en Colombia. Bueno, entonces aquí en Bogotá estamos en tres vitrinas de los coches, en el sur, en la Sevillana, con nuestro aliado comercial Gran Auto, en Villavicencio con Gran Auto, en las tres ciudades del eje cafetero, en Cali, Armenia, Pereira y Manizales, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y pues César, te cuento que tenemos un plan de expansión de toda nuestra red de distribución muy, muy agresivo para el próximo año. Genial, bueno, yo no me imaginé que AMG estuviera en tantas ciudades del país. Voy a abrir aquí la puerta para que podamos conocer el AMG One en su interior. Señor, ustedes prácticamente que cubren casi todo el país. Sí, sí, así es. En cada una de las vitrinas pues pueden encontrar todo nuestro portafolio, la oportunidad de medirse un AMG, de probarlos y obviamente todo el tema del respaldo de servicio postventa, accesorios, repuestos. Que como hablamos en un principio, pues es los coches. Así es. Una empresa que hace parte. Del grupo Art y la Lule, así es. Entonces, tranquilos. Tranquilos por ese lado, sí, 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 sí. Es que es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, ¿quién está detrás? Bueno, hay marcas nuevas que están llegando, unas en fin, tal, tal, tal. Y eso es clave. Así es. Nosotros llevamos 12 años con la marca aquí en el país y pues realmente sentimos que todo ese apoyo que tenemos detrás, que es la organización, ese músculo financiero y la seriedad que proyecta nuestra organización, pues hacen que hoy estemos en estos tan buenos momentos para nosotros. Ven, y hay algo bien importante y es que AMG también ha ido evolucionando. Ahora los modelos de última generación, pues se nota, o sea, se nota mejor diseño, mejor calidad de fabricación, motores, híbridos, eléctricos, en fin. Así es. Saic Motors, que es el fabricante de nuestros vehículos en China, ha venido generando, ha venido haciendo unas inversiones importantes en diseño, en desarrollo, en tecnología y pues eso evidentemente se ve reflejado en los vehículos que hoy tenemos en el salón del automóvil. Genial. Y bueno, así está, así es pues por ejemplo el MG One o todos los otros modelos que hemos visto, que la verdad todos tienen cortes y diseños deportivos diferentes, llamativos y ¿por qué no? Pues con un precio atractivo, la verdad. Sí, así es. Una de las primicias de la marca es el tema de beneficio, de beneficio sobre el costo. Sí, ofrecer un vehículo que tenga, que ofreza una buena relación precio-producto. Así es, así es. Esa es la clave. Bueno, ahora estamos enfrente de uno de los modelos más asequibles que hay actualmente en el mercado en este segmento. Este es un SUV del segmento B, este es un poco más chico que el MG One. Así es. También con motor a combustión. ¿Qué datos técnicos les podemos dar a todos? Bueno, este es un SUV del segmento B, es la SUV con mejor precio del mercado. Cuando hablamos de mejor precio, hacemos alusión a lo que decíamos anteriormente, a la relación costo-beneficio. Viene dotada con un motor 1.5 con 114 caballos de fuerza, un torque de 150 newton metro. Perdón, es un motor 1.5 litros aspirado o atmosférico. Aspirado, así es. Sí, aquí no estamos hablando ni de motor, ni de electric, perdón, ni es híbrido, ni es turbo, nada de eso, ¿no? Este es un motor, digamos, tradicional, por decirlo así. Sí, sí. Y eso, digamos que nuestra camioneta, digamos como que es la que el público se enamora inicialmente, es de esta camioneta. Tiene un muy buen desempeño y viene muy bien equipada. Para ser una camioneta del precio, hoy en feria estamos, estaba en 76,990, tenemos un bono de 4 millones para quedar en un precio de 72,990. Bueno, ese dato está súper clave, 72 millones 990 mil pesos para un vehículo de estas características, sí, con motor a combustión. Sí. Obviamente se puede tangear con gasolina. Gasolina corriente. Corriente sin problema. Esta que estamos viendo es la versión mecánica. Ah, bueno, buen dato. ¿Hay también automática? Automática y hay una automática de tope de gama. Ok, hay tres versiones. Hay tres versiones. Sin embargo, esta mecánica viene bien equipada, viene con sensor, con cámara de reversa, con asistente de arranque en pendiente. Ok, ya vamos a mostrarles el interior. Y bueno, esta es la versión de entrada, la que hablamos del precio de 72,990. Así es. Después, ¿la que sigue? La que sigue es de 83,990, que es una automática con un nivel de equipamiento medio. Y ya en 84,990, sobre una diferencia de un millón de pesos, la tope de gama. Ok, pero bueno, ahí hay algo bien importante y mucha gente me pregunta que por qué las marcas hoy en día solo hacen vehículos o SUVs con cajas automáticas. Pues no, miren, aquí hay un ejemplo de que todavía hay opciones con cajas mecánicas o transmisiones mecánicas como la MGZS. Estamos viendo el interior. Pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas, mandos de audio en el timón. Como te decía, tiene control de asistente de arranque en pendiente. ¿En una caja mecánica? En una caja mecánica. Que eso tampoco es muy común. No. Y eso va a servir mucho, sobre todo, para las personas que compran estos autos y tienen que subir lomas en diferentes ciudades muy empinadas. Así es, exigentes. Exigencias diferentes. Algo también de resaltar de nuestra camioneta, la altura del piso, que es una altura de 19.5 centímetros. Súper buen dato. Rines. Para una SUV del segmento B. Así es. Y con ese precio, rines de lujo, exploradoras, todo el tema de los apliques cromados que tiene la camioneta, los trae desde esta versión de entrada. Las tres versiones, César, y eso es bien importante para los que nos están viendo en otras ciudades, están homologadas también para servicio especial. Ah, ok. Ese es un buen dato. Son servicios de transporte premium. Placa blanca. Así es. Muy bien. Y ven, hay algo también que quiero como anotar, y es que en esta camioneta también hay una versión eléctrica, la famosa MG Z... ZS. ZS eléctrica. Sí. Pero no la tenemos acá, pero también está disponible. Sí, también está disponible. Hay algunos modelos, pues obviamente por espacio no alcanzamos a tenerlos todos aquí en el salón del automóvil, pero sí tenemos la posibilidad de hacer test drive con absolutamente todos los vehículos de nuestro portafolio. Listo. Simplemente se acercan, agendamos el test drive y viene un piloto profesional, los recoge en la entrada de Corferias y hacemos la prueba de ruta. Listo. Muy bien. Y para los que preguntan por la versión eléctrica de la MG ZS, que no está exhibida aquí en Corferias, pero sí está disponible en el portafolio. Sí, claro. También pueden venir a Corferias y aunque no está exhibida, podemos hacer el test drive que lo tenemos disponible. Igual está también en las vitrinas a nivel nacional. Así es, en las vitrinas a nivel nacional. ¿Qué precio tiene en este evento la ZS eléctrica? La ZS eléctrica en las dos versiones, entonces una de $114,990 y una de $124,990. O sea, es este mismo auto más o menos parecido, es la misma plataforma, pero ya en versión eléctrica a $114 millones de pesos. $114 millones de pesos. ¡Wow! Muy bien. Y hay otro auto que también no está acá, que es muy exitoso en ventas. La Marvel R. La Marvel viene en dos versiones, 4x2 y all-wheel drive. Entonces la 4x2 la tenemos en un precio de $189,990 y la all-wheel drive en $209,990. Súper bonito, Onesuilla más grande, más moderno, muy llamativo. La verdad es que todo el portafolio de MG está bien interesante. Sí, 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 sí. Hemos venido cambiando y estamos muy contentos con nuestros resultados. Bueno, Paola, no sobra, sino entonces decirles a todos que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos acá en el stand de Corferias o en cualquiera de las vitrinas. Así es. Si vienen acá a Corferias, pabellón 3, segundo piso, MG para todos. Vale. Chao, chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.